¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí, a mí Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti, bala Ay, es que va a ver, está Echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Si ella se lo que Que montamos la disco en la calle Y esto es ¡Noная llena! ¡No una llena! Down south, Me picó, me picó I picó la girl, go presidente Go, 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 so pic True smart like a anything Hey, ourMY Uh, when it's time to write Who gon' pull up When it's time to slide Me and my brother We stick together, no other ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!